Se que pronto nacerán Es un milagro que Dios les da Y le llamarán Danielito Un pedacito del cielo que ya vendrá A este mundo para felicidad Es un bebito que tanto anhela Un angelito que tanto esperan Ya se escuchará su tierno llanto Nos conmoverá de tanta emoción Al saber que viene Por bendición de Dios Es un regalo Poesía del cielo Que por amor fue concebido Y desde el vientre fue llamado Por nuestro creador Y llegará aquel pequeño Tan deseado Daniel Adriano Y en agradecimiento Será dedicado a ti Oh Señor Como una flor En un jardín Adornará Un dulce hogar Se sentirá Su suave aroma Y con su mirada Nos cautivará Inocente Inocente Pequeñito Que enternecerá Al oír Su corazón Y sentir Su palpitar Se puede entender Se puede entender La voz divina Diciéndonos Cuiden de él Y enseñenle Mi nombre Mi nombre Adorar Es un regalo Poesía del cielo Que por amor Que por amor Fue concebido Y desde el vientre Fue llamado Por nuestro creador Señor Y llegará Y llegará Aquel pequeño Tan deseado Daniel Adriano Y en agradecimiento Será Dedicado A ti Oh Señor Dedicado A ti Oh Señor Dedicado Dedicado Oh Señor Oh Señor Oh 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 Señor Oh Señor Oh